El comienzo del partido por zona deportiva San Francisco, Américo Tesoriri. Aquí engancha Pedro Camilo Alén, tiro libre para San Francisco, Joaquín Vázquez. Viene el centro de Joaquín, golpe de cabeza, Leo Pizarro por el sector izquierdo, pelota afuera. Salida para el Américo Tesoriri. Estamos con Luciana Lobos, la cámara principal aquí en cancha Pedro Camilo Alén, junto al profe Juan Antonio Cabrera. Este partido revancha por cuartos de final temporada 20-18. La tiene la pelota Tesoriri ahora por el sector derecho, recupera Jeremías Vázquez. Pelota afuera, lateral para el Américo Tesoriri. Hay lateral para Tesoriri, Jorge Paredes, 0 a 0, recién comienza este partido revancha. El árbitro Gustavo Aguirre, golpe de cabeza de Juan Luna, lateral para el pistolero. Estamos con Tesoriri San Francisco. Viene lateral, golpe de cabeza de Francisco Nieto. Bati, va Bustamante, sigue Bustamante. Ganó por derecha, viene Bustamante, viene el centro. Lucas Ceballos, afuera. La chance para el Américo Tesoriri, pelota afuera de Lucas Ceballos. Todo Tesoriri en busca del área, rival hasta Víctor López, va. Pablo Moreno viene al centro, atención, no pudo conectar de cabeza. Johnny Ruarte, salida para San Pancho. Va Paredes, sigue Paredes. Viene al centro de Paredes, Juan Luna. Ceballos, viene para Moreno. Va Pablo Trini, Moreno, levanta, levanta para Johnny Ruarte. Sebastián Carrizo. Saca Carrizo, el uno de San Pancho. Exarquero de San Lorenzo. Brizuela, pelota afuera. Hay mucha presión de Tesoriri y jugando en campo rival. Lógico. San Francisco todavía no ha encontrado las marcas en la mitad de la cancha. Está tratando de acomodarse porque Tesoriri busca, busca permanentemente lograr la apertura del marcador. ¿Sabés por qué? Hay una cosa que es fundamental. Los primeros 15, 20 minutos en este tipo de partidos son casi clave. Si lográs, en el caso de Tesoriri, lográs la apertura del marcador, se genera otro partido. San Francisco lo planteó en base a sus resultados. Está ganando 1 a 0, lo está aguantando, va a jugar de contra. Vázquez. Manotazo de Brizuela. Tiro libre para Tesoriri. Sí, hubo un manotazo, un codazo. Fue evidente, lo vio el árbitro, lo vio en línea. Vamos a ver qué determina. Pelotazo a Víctor López. Germiá Vázquez. Bustamante viene para Molina. El remate de Molina. Sebastián Carrizo, pelota al córner. El estado de la cancha, sin ninguna duda, tuvo mucho que ver. Una pelota que era fácil para controlar al arquero. Le picó uno a un bordo y se le terminó yendo al córner. Hay córner para Tesoriri. ¿En cuántos minutos, Juan Antonio? Y estamos ya en 18 minutos de este primer tiempo. Hay córner. Viene Moreno, viene el centro. Sebastián Carrizo, Víctor López. Dejó para Bustamante. Sacó para Pablo Moreno. Viene el centro de Moreno. Descabeza, Nieto. Brizuela. Jonathan Ruarte. Juan Luna. Molina. Levanta Molina para Ruarte. Penal. Penal para el Américo Tesoriri. Lo empujó Darío Nieto, lo que marca al árbitro Gustavo Aguirre a Jonathan Ruarte. Infantil lo del lateral, Nieto. Una pelota que prácticamente no tenía demasiado compromiso. Torpemente termina empujando al delantero pistolero. Y bueno, lógico, el árbitro tenía que sancionar lo que había visto una evidente falta. Y por lo tanto, penal en favor del pistolero. Pablo Trígui Moreno. Estamos en el segundo tiempo por zona deportiva. Va Pablo, 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 Pablo. Gol. Del Américo Tesoriri. Con mucha categoría. El remate de Pablo Trígui Moreno. Tello le gana a San Francisco por 1 a 0. El gol de Pablo Trígui Moreno. De penal. Tesoriri 1, San Francisco 0. Segundo tiempo. Tiro libre para el equipo de la quebrada. Sacando Sebastián. El árbitro marcó el final. Final, final, final del partido. Ha ganado Tesoriri. 1 a 0. En el partido de ida por la protesta de San Francisco. Ganó San Francisco por 1 a 0. En la vuelta. En el partido de revancha. Ganó Tesoriri por 1 a 0. Ha terminado el encuentro. Se vienen los penales. Se vienen los penales. En esta definición de Tesoriri de San Francisco. El primero es Jorge Paredes. Contra el arquero Sebastián Carrizo. Va Paredes, Paredes. Gol de Tesoriri. Jorge Paredes. Eligió bien Paredes. El palo derecho del arquero. Carrizo se fue al otro palo. Con tranquilidad puso la pelota junto al piso. Primer penal convertido para Teso. Ex-Joder de Tesoriri. Frente al arquero Alejandro Corzo. Juan Luna. Va Luna, Luna, Luna. Gol de San Francisco. Juan Luna. También muy bien ejecutado. Eligió el palo izquierdo. Corzo se fue al derecho. Pelota también pegada al piso. Bien tirado. Uno a uno. La definición del punto del penal. Para Tesoriri y San Francisco. Lucas Ceballos. El árbitro Gustavo Aguirre. Viene el penal. Lucas. Gol de Tesoriri. También larga carrera. Pero decidió bien. Se tiró sobre la derecha. Carrizo la puso junto al otro palo. Dos a uno por ahora. Gana el pistolero. Se viene el penal para San Francisco. Francisco va. Pancho, 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 Pancho. Gol de San Francisco. Estuvo muy cerca Alejandro Corzo. Claro, se paró muy frontal, muy recto hacia la pelota. Y es como que casi le permite a Corzo llegar. Por poco no logra sacar esa pelota. Entró pegadita al palo izquierdo. Dos a dos. Momento para Gabriel Bustamante. Se viene el penal para Tesoriri. Va el batibati, batibati, va Gabriel. Gol de Tesoriri. Bustamante. Poca carrera, seguridad, técnicamente bien ejecutado. Pegada al piso, base, palo, derecho. Bien ejecutado. Tres a dos, gana Tesoriri. Penal para San Francisco. Va Brizuela, Brizuela, Brizuela. Gol de San Francisco. También el hecho de pararse muy frontal. Es que como le permite al arquero tener cierta idea de dónde puede ir el valor. Fue al palo derecho. Corzo estuvo cerca de sacarla también. Las cosas, tres a tres. Tres a tres. Va Moreno, 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 Moreno. Gol de Tesoriri. Con mucha categoría, Pablo Trini Moreno. Bueno, poca carrera, seguro, eligió la base del palo izquierdo. Carrillo eligió el otro. Bien ejecutado. Cuatro a tres, gana Tesoriri. Jeremia Fuentes es el ejecutante. Jeremia Fuentes, el penal para San Pancho. Va el pibe, va el pibe. Va Fuentes. Gol de San Francisco. Viene ejecutado el penal para el pibe. También, muy jovencito, tranquilo. El pibe eligió bien, eligió el palo izquierdo. Corzo se fue al otro. Hasta ahora todos los penales bien ejecutados. Igual en cuatro. Cuatro a cuatro. Va Johnny, Johnny, Johnny. Gol de Tesoriri. Esta vez Carrizo estuvo muy cerca. Logró manotear la pelota. Finalmente se incrustó en la valla. Quinto gol de Tesoriri, que por ahora la gana cinco a cuatro. Y este es el penal definitivo. Franco Vázquez para San Francisco. Toda la experiencia para Franco. Con Alejandro Corzo. Franco, 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 Franco. Gol de San Francisco. Franco Vázquez. También, muy bien ejecutado, eligió el palo izquierdo. Corzo se fue al derecho. Las cosas quedaron cinco a cinco. Ahora se ejecuta de a uno. Molina. Va Claudio. Va Molina. Atajó Sebastián Carrizo. Atajó el uno. El uno. Brillante el uno. Sebastián Carrizo. Tiene experiencia Sebastián. No pudo ser para Claudio El Gallo Molina. Eligió ligeramente hacia la derecha. Carrizo, que sabe de esto. Es un atajador de penales. Se lanzó hacia ese sector. Manoteó la pelota y contuvo el penal. Por ahora, lo define precisamente Carrizo para San Francisco. Sebastián Carrizo. Siempre verdugo en Tesorieri. Va Seba, Seba, Seba con Alejandro Corzo. Se va. Atajó Alejandro Corzo. Estupendo Alejandro Corzo. El uno del Américo Tesorieri. Carrizo eligió volcar el balón hacia el palo izquierdo. Corzo, que también sabe de esto. Es un atajador. Manoteó la pelota y puso las cosas en igualdad. Víctor López con su arquero contra su arquero que le había atajado. O que también lo tuvo de frente en la final Tello San Lorenzo. Pasa de todo en esta serie por penales. Víctor López. Va López. Gol. Del Américo Tesorieri, Víctor López. Eligió ejecutar de manera rasante bajo la base del palo izquierdo. Carrizo se volcó al otro lado. Bien ejecutado. Por ahora la diferencia es para Tesorieri. Vamos a ver qué pasa en el último penal. Leo Pizarro, el delantero de San Francisco. Leonardo Pizarro. Penal para San Francisco. Agazapado Alejandro Corzo. Viene Leo. Leo. Atajo Alejandro Corzo. Y Tello a semifinales. Atajo Alejandro Corzo. El uno del Américo Tesorieri. Y Tello a semifinales. Frente a estudiantes. Lo que se viene es para el Américo Tesorieri. Alejandro Corzo. Le tapó el remate a Leo Pizarro. Y toda la alegría de los jugadores. Bueno, sabemos también la capacidad que tiene Corzo para esto de los penales. Finalmente, Leo Pizarro eligió ligeramente hacia la derecha. Fue ahí a ese sector. Corzo termina sacando el balón y le termina dando el triunfo por la vía de la ejecución de los penales. Y la clasificación al pistolero para el último, para la próxima fase. Ganó finalmente Tesorieri 6 a 5. Con la cámara de Luciana Lobos. La producción de Nachito, Sofía y Nazareno. Tremenda la definición en cuartos por todo lo que ha pasado entre Tesorieri y San Francisco. Y toda la alegría de los muchachos. Tello por penales. Eliminó a San Francisco. Eliminó a San Francisco.